Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes Sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona de Anotación En este video vamos a ver como es la instalación Usos y beneficios de una mica genérica A un casco de fútbol americano Así que, comencemos Bueno, primero que nada Quiero mencionar que mi barra del casco es un poco cerrada Así que tal vez no quede a la perfección la mica Pero bueno, primero que nada La mica, como se arma, que lleva, en donde se aprieta Como funciona esto, ¿no? Básicamente, en la parte de abajo Tiene dos candados, llamados candados Que sirven para atornillarlos a la barra de tu casco Al ser genérica, esto quiere decir que tiene Este, no tiene como límites de adaptación Ya que se puede doblar un poquito Se puede acomodar a cualquier tipo de barra Así que son realmente y bastante buenas Ahora procedemos a la instalación Como pueden ver en pantalla Esto consta de dos tornillos con una goma Que van a ir en la parte de atrás de la mica Para que amarre o apriete, por así decirlo A la barra sin molestar a la mica en sí Para hacer esto aún más fácil Vamos a retirar la barra de el casco Riddel Speedplay Que en un anterior video ya explicado Cómo se quita para instalar la barra Y después de ahí ya poner la mica más segura Una vez que ya tenemos la face max La barra, como tú la quieras llamar, desarmada Ahora sí vamos a proceder a la colocación De la mica sobre ella En el caso de esta Se coloca de la siguiente manera No sé si se llegue a apreciar del todo Pero ya que ya la sobrepusimos Ahora sí hay que colocar Lo que vendría a ser los tornillos Bueno, ahora les voy a hablar Muy brevemente de las ventajas y desventajas Que traer una mica en un casco conlleva Bueno, ventaja muy superficial Es que realmente es más estética Que funcionar Sí te puede ayudar a protegerse un poco del sol Porque bueno, para quien ya haya jugado fútbol americano Sabe que ponerse bloqueador con un casco Es la peor opción que puede haber Ya que todo el bloqueador se te puede bajar a los ojos La verdad es un verdadero lío Así que bueno Ventajas de la mica es esa Que puedes protegerte un poco del sol La verdad se ve bastante bien estéticamente Desventajas Desventajas y por lo cual en ligas No se permite usar micas Este... Obscuras, opacas, despejo o tornasol En caso de que llegadas a tener un gran golpe O una contusión Los paramédicos tienen que revisar tus ojos Para ver si... Para ver si todo está en orden O si tienen que hacer algo extra O algo especial O algo específico Es por eso que las micas No se permiten a nivel liga Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si fue así Suscríbete No olvides de hacerlo También comparte este video Con tus amigos que juegan fútbol americano Porque ya yo sé que les interesará Al igual que a ti Bueno Su servidor se despide Adiós Adiós Adiós